Este es un informe especial. Y justamente se presenta a la segunda audiencia, a la audiencia inicial, el próximo 4 de noviembre. Y desde luego hay recursos metidos, bueno, que fueron admitidos ya en el Poder Judicial, el recurso de amparo, básicamente que tiene por objetivo detener la causa también, ¿verdad? Así es. Vamos de inmediato a establecer un contacto con nuestra compañera Daniela Mejía. Gracias, compañeros. Muy buenas noches. Un gusto poder saludarles también a toda la audiencia, desde la audiencia de HCH Televisión Digital, como ustedes lo apuntaban, junto a este proceso legal que está, pues, enfrentando en este momento el precandidato a la presidencia, Tito Asfura, del Partido Nacional, esta fracción, en este momento, pues, también lleva junto a esto el proceso, ¿verdad?, para estas próximas elecciones. En este momento estamos ubicados precisamente en el Consejo Central del Partido Nacional, la sede donde ya ha llegado una gran parte de la militancia de los nacionalistas, como también diputados, líderes, alcaldes de los diversos departamentos del país. Esto porque en este momento van a hacer entrega y van a hacer público cada una de las cajas que contienen los votos, bueno, las firmas, las firmas que ellos han recolectado en los 18 departamentos del país, como también, ¿verdad?, van a presentar en este momento ya las planillas. Este día ya estarían presentando, pues, en unos minutos las planillas. En este momento se lleva a cabo el protocolo que ellos ya tienen, pues, en agenda, ¿verdad?, están realizando una oración dejando, pues, este proceso en manos de Dios. Como ustedes pueden ver, ya está el precandidato a la presidencia en compañía de diputados nacionalistas como también de diversos líderes. En este momento van a entonar las notas del himno nacional en este momento, ¿verdad?, para poder ya proceder con el proceso de hacer públicas ya las firmas que se han recolectado. Nosotros, más adelante, vamos a estarles detallando porque en este momento acaba de dar inicio el protocolo, ¿verdad?, el proceso, pues, para ya presentar lo que ya tienen en agenda como también las planillas que van a estar presentando. Más adelante, compañeros, vamos a restablecer contacto con ustedes porque en este momento están entonando las notas del himno nacional para poder, pues, continuar con las palabras de algunos líderes, alcaldes, y así, más adelante, hacer la entrega correspondiente de las planillas como también de las firmas. Vuelvo con ustedes a estudios, compañeros. ¡Vuelvo con ustedes! ¡Vuelvo con ustedes!